La secuencia de repaso, ¿ok? La secuencia de repaso del nivel de misa 2, 3 La para pasada de intermedios, 1 ¿Listos? Se me salieron a hablar por ahí Ah, no es la punta, no sé que era la punta ¿Como estamos? Cross con vuelta, ¿ok? Directo a la prima 1, 2, 3, 5, dame 1, 2, y 5, vuelta al mundo 1, 2, 3, 5, 6 1, 2, 3, 5, 7 1, 2, y no 5, 6, 7 1, 3, 5 El chip 1, 2, 3, 5, mano manteca Vete, quita 5, 6, 7 1, 2, 3 ¿Preparo? 5, 6, cae ¿Preparo? Sombrero doble 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 ¿Rein? Me parece que la de mucha cabeza aquí 1, 2, 3 U va libre 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 7 ¿Ok?